Tiene una menor embarazada, ya tú sabes. ¿Es verdad? Esa mujer no comió un gancho. La suerte es que yo no quedé callado, porque yo ya tomé eso contigo y eso contigo. Tú me juraste que no, que no te hizo mujer. Ay, pero deja que yo lo vea, que los voy a matar. Déjame ir para la hermana, los voy a matar, tú verás. Oye, yo no quiero nada por aquí, pues. Yo no quiero nada por aquí, pues. ¡Adiós! 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 ¡Ay, Dios mío, qué calor estás haciendo! ¿Qué hay, mamá mía? ¿Qué hay, mamá mía? ¿Qué hay, mamá mía? Muchachas. Esto me tiene un problema, loco, grandísimo, madre. ¿Cómo sale de un día ahora? Yo me conseguí una muchacha ahí. De 17 años, loco. ¿De cuánto? De 17 años. No, pues tú estás casi preso. No, preso. Eso no es nada que conseguimos, la que también está embarazada. Pues tú eres loco, ¿eh? Imagínate, la chamaquita. Yo le monté Ibai y le di una vez cayó. Ya tú sabes, pues tú sabes que es un hombre labioso. Tú en todo es que tú te metes, en todo. Voy a poner una pantonita de juta de aquí. Hola, manito. Hola, mamita. ¿Listo? Bien. ¿Está bien? Sí. Mira, qué bueno que tú viniste. Yo quería hablar contigo desde ayer. Con día, ¿eh? Tú ves moreno, el conchero ese. ¿Qué pasa con él? Con el que yo no quiero ni ver de cerca de él. Ese tipo tiene una menor embarazada, ya tú sabes. ¿Es verdad? Esa mujer no coge un gancho. La suerte que yo... No, no, no. Tengo que de callar porque yo ya tuve eso contigo. Dice por ti que tú me jugaste. Que no, que no te hizo mujer. La verdad, me busco un chín de agua. ¿Qué te pasa? Que te busco, Maturita. No, me busco un chín de agua. Mira, está casada, está todo él haciendo para ti. Está bien, está bien, está bien. Yo quiero un chín de agua. Yo te amo, cuídate mucho, mi amor. Ay, pero deja que yo lo vea, que los voy a matar. Déjame ir para la hermana. Los voy a matar, tú verás. Pues bien, Ángela, ya tú sabes. ¿Entonces me lo estás brindando? ¿Cómo que yo así? ¿Cómo que yo estoy brindando esto usando? Es que tú me estás brindando. Ay, Dios mío, mira, paciencia. Esa es la que tú tienes preña. ¡No! Tú tienes una preña que tú me vas a explicar. ¡Siento! ¡Cállate! Oye, oye, oye. Oye, me tranquilízate que las cosas no son así. Te dejaste montar veneno. ¡Tú tienes una terrashele embarazada! ¡Que eso es mentira! ¡Sigue te llevando! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ya, Dios mío! ¿Pero es para que lo tratas así también? Porque yo soy mujer de él. ¿Y cuántos años tú tienes? ¡Catorce años! ¿Cuánto? Pues verdad que tú no sabes de un maldito problema. Y se lo voy a decir de mano mía que tú es mi cita mujer. ¡Ves! ¡Ves al diablo, coño! ¡Ves al diablo! ¡Ves! ¡Llévate tu loca! ¡Ves! 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 ¡Vas a tener serio problemas! ¡Ves! 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 ¡Adiós! ¡Ves! ¡No hable conmigo! ¿Cuánto años tú tienes? ¿Una maldita bicha y ves cómo anda? ¡Pues un meneo, una dama en sedad! Manito Manito Sí, mi manito Yo te quiero decir ¿Qué pasó? Yo estaba enamorada de él Pero te lo voy a decir ¿Enamorada de quién? Que tú estabas, muchacha, dime De Moreno ¿Cómo así que tú te enamorada de Moreno? Hizo mi madre ¡Maldita! ¡Qué maldita! ¿Y por qué tú no me dijiste? ¿Y me juraste que no? Que no fue que te hizo mujer Porque yo no quería que tuviste nada ¡Qué maldita! ¡Mira, ven! Camina, ven que tú vas a ver lo que le voy a decir Moreno ese ¡Ven, camina! Ya, es que me voy a matar barriga Me voy a matar barriga Gracias a Dios Ahí viene mi novia A ver A ver, a ver, a ver Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? ¿Y ella? ¿Quién es ella? Pero yo te conozco a ti ¿De dónde te conozco? Claro, también Que Piolín me dijo que Que la iba a llevar y dedicar a Chaunga Que tú eras amiga de... ¿Y esa barriga de quién es? De Piolín ¡Ese ratrero! Tú, mi hija, esa es la que yo te decía Porque tú te embarazas de Piolín Llama a mi papá tuyo, por favor Y gracias a Dios ¡No, papi, te buscáis! ¡Pero lo voy a dejar y ni ver! ¡Piolín! Dime, mi hija, que ya estoy terminando Ya terminé, por fin, el expediente Mira, señora, venga, que necesito hablar con usted Escúchame, por la molestia, venga ¿Qué? ¿Por qué tú no entras a saludarme? Ah, que ando, tú sabes, ando desesperado y nervioso Mira, eh... Tuve el tipo ese que embarazó a esta joven ¿Qué sé yo ya lo tengo ya la experiencia? Ese mismo, oye, me hizo mujer a la muchacha ¡Ay, ahora, eh! ¿Y es verdad? Tiene que cantarle el 30, pues, la atrero, ¿qué? Ah, pues, yo hice una experiencia, mira, mira, mira Oye, yo lo que quiero Es quince hojas Y ahora le voy a hacer uno ¿A mí me tiene moratín? Oye Yo le voy a hacer uno de cuarenta hojas Este tiene de quince, de cuarenta, lo voy a hacer ahora Vamos a hundirle una casa de ese tipo ¿No te creas que se meta en buscar ese tipo, oíste? Mira, pero solamente con eso tiene cuatro años, mira Hasta abajo de las piadas 4 años más son 8 Tranquilo, déjame eso a mi Déjame que me mande los datos Pues whatsapp de ella También a ver tuve Tenisola te voy a dejar allá Tú mandes conmigo para arriba y para abajo ahora Un beso también Mi amor, hablamos ahorita hoy Todo bien mi amor Guillermo ¿Qué pasó, saludos? ¿Aquí es que vive Guillermo Mena? No, su hermana soy yo Ah, usted es su hermana, ok Pues miren Díganmelo a su hermano Que se deje ver de la fiscalía Que tiene dos casos pendientes Uno por una menda de 14 años Y otra que embarazó Una de 17 años Y yo Como fiscal Y que tengo el caso, estoy pidiendo Dos años de preventivo Y diez años que me le dicen en la cárcel Entonces, dile que se deje ver de mí Para que no le vaya peor Gracias ¿Terminó de hablar? Sí, terminó de hablar ¿Y para la madre de la menor cuánto tiene? Para la madre de la menor Es lo que es un abusador ¿No es ningún abusador? Porque es un abusador Y usted está diciendo que no quiere que cae presa ¿Usted cree que cae presa también? ¿Usted cree que cae presa también? No, 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 no No, no, no No, no, nada de eso Ella es menor Ella es menor ¿Y cuando esa niña estaba en atrás de él? ¿Dónde estaban? Porque dice una que él es su marido Y una niña no puede estar hablando de marido Porque si es una niña no puede estar hablando de marido Es menor la niña Cae preso, eh Y más preso Y más preso Mi madre me enseñó que al caído no se le patea Eso es malo Yo no pateo al caído Mejor lo puedo ayudar No le puedo contestar Porque lo poco que le queda de carrera Puede estar en mis manos